Yo les voy a dar una breve introducción de lo que es R-Markdown y con Jocelyn vamos a ver un ejemplo aplicado que va a ser, me parece que, hacer un libro en R-Markdown. Entonces, esta parte está muy padre porque R-Markdown es muy flexible para hacer muchas cosas. Pueden hacer sus tutoriales o sus avances de tesis en sus exámenes con formato de revista Nature o de Plus One o de la revista que más quieran. También pueden hacer tesis súper bonitas, informes de datos y lo relevante es que pueden incluir código. Entonces, es una manera de compartir código de manera reproducible y pues esto combinado con GitHub es una forma de estar comunicando todo lo que estás haciendo de una manera efectiva. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, rapidísimo, va a ser qué es y para qué sirve R-Markdown. Vamos a aprender cómo crear un archivo .rmd que es R-Markdown. Vamos a ver sintaxis básica de R-Markdown que la vamos a dividir en dos, los elementos de bloque que son encabezados, listas, citas y párrafos. Y elementos de línea que es ver cómo hacer énfasis, es decir, letras en negrita, en cursiva, expresiones matemáticas dentro de mi texto, poner enlaces dentro de mi texto, código, comentar el texto o poner una imagen. Entonces, este contenido se basó en estas dos ligas. De hecho, les voy a pasar aquí para que vayan siguiendo todos los códigos, los vayan copiando y pegando dentro de su R-Studio. Aquí vamos a trabajar puro R-Studio. Este R-Studio tiene habilitada la forma de trabajar archivos R-Markdown. Y vamos a ver la ventaja de hacer eso. Entonces, para este punto, ya todos deberíamos tener instalado R-Markdown. En caso de que no lo tengas instalado, puedes correr esta línea en tu consola de R, que es Install Packages, el nombre R-Markdown. Puedes instalar la versión de desarrollo, pero si ya tienes la versión que viene del paquete CRAN, que es la primera línea de Install Packages, no es necesario que hagas lo demás, que es instalar DeepTools y a partir de DeepTools instalar a través de GitHub R-Markdown. Esto es solamente para instalar la paquetería que está en desarrollo. Estas, a veces no es lo mejor, puesto que no son versiones estables disponibles para el público en general. Pero en caso de que no puedas con Install Packages R-Markdown, haz lo siguiente, ¿vale? Es muy probable que usuarios de Linux vayan a tener problemas con TinyTools, sobre todo cuando usen templados o ya otros documentos que ya están hechos, que vienen en paqueterías como SteepTemplates o R-Articles. Esos posiblemente tengan ahí conflictos en sus librerías. Eso lo pueden arreglar así en R, pero también tienen que instalar otras dependencias o librerías dentro de su terminal de Linux. Estos casos ya los podríamos ver a detalle al finalizar todo esto, porque en el ejercicio final les muestro más o menos cómo hacer un pequeño CSV de volada, ¿no? Pero es posible que tengan estas dificultades al momento de renderizar lo que van a hacer con Jocelyn. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es? ¿Y para qué sirve R-Markdown? Como ya les decía, R-Markdown es un lenguaje que se basa en Markdown. Solamente se le agrega la R. Entonces, R-Markdown sirve para convertir el texto plano a formato HTML generalmente, ¿no? Aún así puede haber outputs como PDFs y documentos de Microsoft Word. Este tipo de archivo está disponible en RStudio solamente y esto nos permite integrar código con texto. Funciona de la siguiente manera, con dos dependencias que es Caniter y Pandoc. Caniter es básicamente, como dice en su traducción al español, tejer. Lo que hace es renderizar, bueno, más bien convertir nuestro formato RMD a un Markdown original. Y este Markdown original es un input para Pandoc. Pandoc es una librería que nos ayuda a cambiar formatos de archivos, ¿no? Entonces, está disponible para todo archivo R-Markdown. Hacer la interconvención entre Markdown a cualquier otro output que queramos. Todos estos outputs van a tener sus detalles. Para efectos prácticos de este curso, vamos a enfocarnos en HTML, que es el que tiene menor consumo de espacio. Pero pueden también después probar por su propia cuenta los PDFs y los archivos de Word. Y algunos usos muy interesantes que pueden hacer en su R-Markdown. Esto lo hice usando R-Markdown. Esta presentación se hizo usando R-Markdown. Pero entonces, una de las cosas que pueden hacer es agregar en un informe la información de una localización. Esto a partir de esta paquetería que se llama Liblet. Hacen sus respectivas set de datos para ver ciertas coordenadas. Aquí puse la coordenada de Cuernavaca. Entonces, ya puedo tener un mapa interactivo dentro de mi texto, ¿no? Y este texto, mientras sea un archivo de salida HTML, pues voy a poder hacer este tipo de cosas. Todo lo que sea HTML lo voy a poder integrar dentro de este archivo. Y entonces, mi reporte o el documento que voy a compartir con mis colegas va a ser muy interactivo. Va a llamar mucho la atención y va a hacer que mi colega pueda reproducir el código. Puesto que aquí pongo todo el código y aquí pongo toda la salida, ¿no? Dentro de eso, eso es lo interesante de R-Markdown. Otra cosa es que puedo poner ecuaciones. Aquí la chicharronera, o para los que nos visitan de otros países, aquí en México le decimos la chicharronera a la fórmula cuadrática. Desconozco por qué se le dice desde, creo que prepa, la chicharronera. Desconozco por qué le dicen así. Pero bueno, aquí en México la conocemos como la chicharronera, ¿no? Que es la ecuación cuadrática. En R-Markdown podemos escribir la ecuación de una manera bonita, ya como tipo látex. Entonces, podemos escribir dentro de mi texto, puedo combinar mi texto con ecuaciones, ¿no? De esta manera se ve de una manera estética cuando quiera compartir alguna función o algún teorema que esté demostrando. Otro de los ejemplos que puedo hacer es aquí, si siguen la diapositiva en el link que les mandé, pueden acceder a estos links. Entonces, uno es los R-Pubs. Los R-Pubs pueden encontrar un montón de blogs, que es cómo usar R, experiencias en congresos, experiencias con paqueterías, cómo publicar alguna cosa. Y es en todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí pueden hacer su cuenta y a partir de su R-Markdown pueden publicar archivos en los R-Pubs. Se los recomiendo de seguir. Es un compendio de un montón de información en muchos idiomas. Y son muchas, sobre todo, demostraciones de funciones y paqueterías. Otra cosa que pueden hacer es correos personalizados. En este link se los puse. Cómo, si yo tengo, por ejemplo, muchos nombres y tengo horas distintas para cada persona, cómo usar R-Markdown para hacer este tipo de textos personalizados por persona a partir de una tabla. Entonces, ese tipo de cosas también se pueden hacer con R-Markdown. La otra es escribir artículos. Aquí les puse dos. Uno que nos dice un tutorial cómo hacer artículos dentro de R-Markdown. Y la paquetería R-Titles, que tiene las plantillas de casi todas las revistas con mayor factor de impacto a nivel mundial de investigación. Entonces, ustedes, si de repente quieren ver cómo se ve su artículo en Nature o así, ustedes pueden empezar a ver qué cositas, cómo se ve a su imagen. Y aquí pueden sacar todos sus templates. Y ahorita vamos a ver cómo se ocupan los templados o los templates en R-Markdown. Otro es escribir libros, como es lo que vamos a ver con Jocelyn. Hay paqueterías dentro de R-Markdown. Una de ellas es Bookdown. Bookdown es para escribir libros en HTML, PDF, EPUB, Kindle. Y estos son todos los libros que se han escrito con este programa. Entonces, este programa es muy, 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 muy interesante. Bueno, esta paquetería. Otra de las cosas es escribir su tesis. Están estudiando, veía que en la encuesta pusieron muchos que ocupan para, bueno, están estudiando su doctorado. Entonces, aquí pueden ver este, digamos, pequeño tutorial para ver cómo escribir su tesis capítulo por capítulo de una manera bonita dentro de R-Markdown. Entonces, esto es muy relevante si lo combinan con, acuérdense, con GitHub porque pueden empezar a tener versiones de su tesis desde su R-project. Entonces, tienen un repositorio privado que nada más tengan acceso a ustedes. Pueden ahí estar escribiendo cómo va su tesis o el paper que quieren hacer. Y, por último, les pongo un ejemplo de cómo hacer páginas web. Hay una paquetería que se llama Postcards. Entonces, con esta pueden hacer su página web para incluirla en su CV o mandársela a ciertas solicitudes que tengan para algún empleo o para alguna estancia postdoctoral o congreso. Y todo esto también se ocupa usando R-Markdown. Entonces, esto es para que agarren un poco de entusiasmo de lo que viene, que se viene bien padre. Entonces, lo primero, lo primero, cómo genero este tipo de archivo, .rmd, .rmarkdown. Lo que vamos es en nuestra ventana de R-Studio. Vamos a poner en New File. En File, nos vamos a New File, que está arriba de New Project. Y aquí tenemos varias opciones. Esta es la versatilidad de R-Studio que nos permite trabajar con varios lenguajes de programación. En este caso, el que nos va a interesar es el R-Markdown, con el archivo .rmarkdown, que está señalado con la flecha roja. Posteriormente, ya que le damos clic a eso, nos va a salir una ventana de este estilo. Aquí vamos a poder seleccionar el título, autor o autores, y la fecha. Esto podemos venderle los outputs por default, que son HTML, PDF y Word. En este caso, vamos a trabajar con un HTML. Más adelante pueden probar con PDF y Word. Aquí, cuidado, porque me parece que, al menos en Ubuntu, detecté que ahí tienes que instalar otras dependencias de librerías en la terminal para que renderice en PDF. Aquí también puedes seleccionar si quieres hacer un documento, una presentación o una app de Shiny. Entonces, si quieres saber también de cómo hacer apps de Shiny, el año pasado dimos un workshop de eso, y los pueden buscar en el canal de YouTube, cómo generar apps de Shiny, que tienen mucha sintaxis de R-Markdown. Y también podemos empezar nuestro archivo desde un template, que son, digamos, formatos que ya vienen preestablecidos, en el cual tú nada más vas a cambiar el texto y las imágenes que vas a poner. Y el output va a ser como un artículo de Nature, o un libro, o una presentación. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un documento normal. Le vamos a poner el título que querramos y le vamos a dar OK. Entonces, así se va a ver nuestro archivo RMD. Nos va el archivo, así por default, nos va a dar esta estructura, este template. Aquí nos pone ejemplos de cómo nuestro archivo R-Markdown lo podemos usar, porque te pone con caniter las opciones de los chunks. Te dice una breve descripción de qué es un archivo R-Markdown. Te dice qué hace cuando pones canit. Y bueno, ahora voy a mi sesión de R para que lo vean más a detalle, todo este proceso que llevamos haciendo. Y por si alguien se quedó, entonces vamos a File, vamos a New File, vamos a R-Markdown. Y aquí es lo que les decía, vamos a ponerle SDSB2022. Y vamos a generar el archivo. Entonces, allá tenemos este template. Y aquí tenemos abajo una descripción de cómo ocuparlo, cómo meter datos dentro de un código, cómo incluir plots, y un poco de las opciones de los chunks. Los chunks van a ser estos bloques de código que empiezan con tres comas inversas, que no sé cómo se llama el símbolo. Si alguien sabe, por favor, escríbalo. Pero estas comas inversas van a ser tres, con tres inicia y con tres termina. Abrimos una llave y aquí especificamos el lenguaje que vamos a utilizar. Esto lo vamos a ver más adelante en un ejemplo. Entonces, esto es lo que tenemos de un archivo R-Markdown. Lo otro que vamos a ver es que en la parte de arriba le vamos a llamar el Jam. El Jam básicamente es un lenguaje que nos va a permitir configurar nuestro archivo Markdown. Básicamente aquí suceden todos los cambios en formato. Es decir, aquí vamos a poder especificar si quieren un HTML, un PDF, un Word, un Kindle, un EPUPS. Vamos a poder aquí agregar bibliografías. Vamos a poder agregar tal vez headers, cómo van a ser los headers. Vamos a poder combinar mucho de JavaScript dentro de esta parte. Entonces, todo esto del Jam es todo un arte y es la flexibilidad de este tipo de documentos que a través del Jam podemos modificar todo el texto, todo el contenido que vayamos a poner. Y el contenido es el Markdown que se ve más o menos, de esta manera es texto plano. Y cada vez que yo quiera hacer un bloque de código, lo voy a iniciar con tres de estos símbolos de acento al revés. Y lo voy a terminar con tres símbolos de acento al revés. Y aquí puedo poner mi código, puedo asignar variables y estas variables llamarlas dentro de mi mismo código. Entonces, aquí no es que yo le haya puesto 17.579094, sino que simplemente aquí imprimí la letra B. Y eso vamos a ver cómo se hace. Entonces, de esta manera es una manera automática de generar tu reporte y hacer que vaya modificándose con respecto a variables que vayas tú corriendo dentro de tu R Markdown. Y eso es otra de las ventajas de este tipo de aproximaciones. Entonces, vamos a empezar con los encabezados. Estos son los de estilo CTEX. CTEX es también un lenguaje de programación que nos permite darle formato texto plano. Esta nomenclatura de CTEX es para hacer un título de nivel 1. Usamos dos y las líneas con un solo guión. Se va a generar solo títulos de nivel 2. El inconveniente es que nada más aquí tenemos títulos de nivel 1 y 2. Y fue así que surge la necesidad de, pues, tal vez tenga muchos o varios títulos. ¿Sigo conectado? Me salió que mi red estaba inestable. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Va, que va. Entonces, pueden ocupar esta nomenclatura, pero surge un estilo ATX. Entonces, esto lo pones antes de tu texto, espacio y tu texto. Entonces, es gato, espacio, tu texto. Y a partir de eso, puedes ya generar títulos de distintos niveles. Y eso es muy relevante cuando estás escribiendo una tesis o un capítulo en el cual tienes subcapítulos, ¿no? Y a partir de eso, puedes especificar. Y se ve de una manera estética cómo puedes hacer estos títulos. Otra de las cosas que puedes hacer con Eric McDowen es citas en bloque. Estas citas en bloque inician con el símbolo mayor que o menor que, dependiendo cómo lo veas. Entonces, inician con este símbolo. Y pones tal cual el texto que quieres poner. Y todo el texto que quieras poner, lo vas a iniciar con este símbolo y espacio. El espacio siempre es súper relevante, porque si lo dejas junto, te lo va a imprimir todo el texto como si el 2 empezara con este símbolo. Entonces, al poner esto en Eric McDowen, nos va a generar este tipo de estructura de texto, ¿no? En el cual tenemos una línea estética en la cual podemos tener una cita o una definición dentro de nuestro texto que querramos recalcar a lo largo de nuestra narrativa. También podemos poner citas dentro de las citas. Esto es de esta manera. Podemos poner primero bloques de un nivel y bloques de segundo nivel, que es simplemente espacio, otro símbolo mayor que espacio y texto, ¿no? Entonces, esto es una cita en bloque y esta es una cita dentro del bloque. Y entonces, una de las cosas que podemos hacer bonitas en Eric McDowen es como escribir poemas, ¿no? Si bien, si uno escribe normalmente en Eric McDowen, no nos pone una sangría en específico si queremos ponerla. Para poner sangrías o ese espacio que queremos poner antes de iniciar un texto, podemos ocupar el símbolo OR. Este símbolo OR creo que usualmente sale con ALT 1 y es esa línea, que es esa línea vertical. Entonces, esta línea vertical, espacio y el texto, podemos ir modificando y nos va a respetar los espacios que existan después de este espacio. Es decir, si yo aquí pongo un espacio de más, va a respetar ese espacio. Como aquí en el ejemplo donde pongo a Rafael, bueno, aquí era Rafael, puse Rafael, es Rafael Blanco Belmonte, me respetó esos espacios y me los puso aquí. De manera de puntitos, de esta manera yo puedo poner un poema y citar, ¿no? ¿Quién lo puso? Dijo loco y con nombre de melancolía, por las breñas del monte se quedó trepando, y al perderse en las sombras se me repetía, hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Entonces, es una manera en que pueden meterle más creatividad a sus textos. Entonces, otra de las sintaxis básicas son las listas. Para las listas pueden utilizar los siguientes símbolos, que es el asterisco, la suma y el guión, números y letras. También pueden ocupar paréntesis. Ahorita vamos a ver el ejemplo cuando se ocupa paréntesis. Entonces, ocupando estos símbolos, les pregunto qué le falta a la lista de la izquierda, que es esto. ¿Qué le falta a esto para que se convierta en una lista? Exacto, el asterisco. Entonces, aquí puede ser asterisco, puede ser un símbolo de suma o un símbolo de guión. Entonces, para que sea una lista. Y esta lista la puedo intentar. De una, nada más con dejarle el espacio, puedo empezar a tener suplistas dentro de mi lista. Esto también lo pueden ir haciendo. Otra cosa que puedo hacer en... Aquí está mal. Bueno, aquí es otra forma de poner citas con números. Una es poner con el paréntesis, para cerrar paréntesis. Entonces, pones el número, espacio y el nombre de tu lista. En este caso, les puse 9, 10, 11 y sublistas dentro de estas listas. Puedes poner letras y un punto. También es el... Si me va ese nombre, el paréntesis. Entonces, si yo doy el paréntesis... Creo que me salí de nuevo. El internet está un poco raro. Entonces, nota, si quieres, si pones una lista y no quieres estarle poniendo 1, 2, 3, 4, sino simplemente hacer una lista de cosas y que automáticamente se te enumeren, inicia tus listas con asterisco y un punto. Con eso, lo que hace es que automáticamente les va asignando 1, 2, 3, 4, dependiendo del orden en el que estén. Entonces, esto lo vamos a ver cómo se hace en R. Yo les recomiendo aquí borrar todo esto del jam que veíamos en la estructura, que es el jam esto. Y esto, a partir de aquí para abajo, va a ser mi R markdown o mi markdown. Esto lo borro. Es un ejemplo. Eso lo pueden tener cada vez que abran un nuevo archivo. Entonces, una de las cosas que me hace RStudio o las nuevas versiones de RStudio es que me puede visualizar todo lo que vaya poniendo en código. Y dentro de la visualización, yo puedo modificar para que se me vaya código. Es una manera de, ya muy fácil, de estar jugando con R markdown y estar modificando un archivo. Entonces, con asterisco, punto, voy a poner mis listas. Voy a empezar a hacer mis listas de esta manera. Y esto lo puedo organizar con Canit, pero para rápido, si le pongo cómo se ve el visual. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué está pasando aquí! Si sobra tiempo, regreso a esta parte para darle acelerador. Y bueno, también podemos tener listas de checklist en las cuales de repente podemos tener una palomita. Podemos poner un informe en el que esto ya hicimos, falta esto y esto. Entonces, eso lo pueden hacer con esta sintaxis guión, dos corchetes o dos brackets. Y X cuando queramos una palomita adentro. Entonces, esto se va a ver de esta manera cuando lo rendericemos. También podemos poner listas con definiciones ocupando esta sintaxis. que ponemos el nombre de la lista, después un enter, dos puntos, espacio, definición 1, y a partir de ahí podemos darle un enter y ponemos el siguiente término. Y dentro de nuestro término también podemos incluir código. Entonces, es una manera de, dentro de tus listas, guardar todo lo que quieras mostrar en código o en texto plano. Bueno, entonces, para este punto, para ver si va quedando claro, vamos a hacer una actividad rápida. Vamos a abrir un archivo RMD desde cero. Intenta hacer una lista con dichos mexicanos famosos. Los dichos mexicanos famosos para los que no son de México son palabras como camarón que se duerme se los lleva a la corriente que tratan de, a través de una metáfora, dar a entender al tiro o no se, no trabaja o no se, se lo lleva a la vida o le va, creo que no es confuso cuando lo digo yo que decir camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, pero, bueno, este, creo que se va a explicar no hay que buscarle ruido al chicharrón, que es este, no busques problemas donde no hay, ¿no? Tal vez. Entonces, este tipo de cosas pueden poner sus dichos mexicanos favoritos, famosos, y comparten los resultados en HTML. Antes de que empiecen con su ejercicio, una de las cosas que deben de hacer ya que tengan su ejercicio hecho es darle canit, este botón que tiene como la bola de estambre y una aguja, que canit es tejer, entonces la vamos a dar en canit, aquí vamos a seleccionar el directorio donde querramos guardarlo, aquí como estoy en mi home, le voy a dar un title porque esto lo voy a borrar, y automáticamente lo renderiza y me genera mi HTML de esta forma. Pone el título, el autor y la fecha y mi lista. Entonces, hagan su lista, puede ser numerada, puede ser así, con puntitos o de forma de cita en bloque como les mostraba aquí, que citas en bloque hay citas en bloque y así. A alguien le gustaría mostrar su HTML, ya sea en el chat o que le gustaría compartir su pantalla. Ahí está, como empezamos a llevar corriente, el nopal se va a dejar con cintunas, hay que buscar el héroe del chicharrón, que no se pata mal, el cielo le cae en las hojas, ¡ah, chido! Para todo mal, mezcal, para todo bien también. Está como agua para chocolate. Muy bien. Entonces, todos deberían haber llegado a un archivo de este estilo y como ven, es bien fácil estarlos compartiendo, así nada más tal cual con el mismo archivo o incluso lo pueden hospedar en un link de Iván. Más vale bajar el mano que cientos volando. Entre más peligroso es el barrio, más ricos son los tacos. Bien, y aquí ya tenemos el primer ejemplo de letras negritas. Ahorita vamos a ver cómo se hace esto de poner dentro de mi texto resaltarlo. Entonces, muy bien. Entonces, sí, se dan cuenta nada más con el puro archivo, casi no pesa nada. Pueden compartir todo su texto y sus códigos. Y por último, vamos a ver el de Tobias Portillo Adilla, el que madrugadores le ayuda y no por mucho madrugar amanece más temprano. Están muy buenos. Ahora, vamos a ver a terminar y ahorita probamos la de numeración automática. Porque a mí tampoco. Me salió en una compu de Ubuntu me había salido y aquí ya no me sale. Pero no sé por qué. Entonces, bueno, ahora vamos a ver los bloques de código. los bloques de código son los chunks que les decía que iniciamos con el acento al revés en los extremos del código que vamos a poner. Entonces, en Rmcdon tenemos la posibilidad de generar estos bloques de código o chunks de lenguajes como Python, SQL, Bash, Rcpp, Stan, Javascript y CSS. Aquí les puse un link donde pueden consultar absolutamente todo lo que hemos visto y más de cosas que pueden hacer dentro de Rmcdon, sobre todo nomenclaturas que existen dentro de los chunks. Ahorita vamos a ver cómo es todo eso de los chunks. elementos de línea, los elementos de línea es cuando resalta un texto. Entonces, aquí les pongo tal cual con un asterisco genera esta letra cursiva genera letra cursiva. El resaltado genera resaltada. Resaltada cursiva genera resaltada cursiva. Entonces, dos para letra negrita, tres para negrita y aparte cursiva. Para poner un link simplemente pongo un bracket dentro en el nombre del link que le quiera poner y entre paréntesis justo al lado de ese bracket voy a poner el URL. De esta manera voy a tener este resultado que al darle link me va a llevar al URL que yo quiera especificar ahí. También para poner fracciones inicio con el símbolo de peso. Pongo mi fracción en lenguaje látex. Para esto ahorita les comparto una como para quien esté familiarizado con lenguaje látex hay ya una nomenclatura para escribir fórmulas matemáticas. Entonces, al poner esa fórmula matemática entre dos signos de pesos vamos a tener renderizada esta fórmula dentro de nuestro texto. Entonces, vamos a regresar a la sintaxis básica de bloques de código. Rápidamente vamos a nuestro RStudio y para meter un bloque de código en vez de usar así manualmente los tres acentos al revés simplemente nos vamos aquí a donde tenemos el C+. Este símbolo verde está aquí. Le damos a dar clic y aquí tenemos los lenguajes en los palas podemos hacer nuestro bloque de código. Para efectos prácticos de este curso vamos a ocupar el DR y cada bloque se va a ver así de esta manera cada bloque vamos a poder correrlo y vamos a tener vamos a ver tres opciones básicas hay más opciones los invito y más adelante vamos a ver también con ellos otras opciones dentro del bloque de código aquí podemos configurar nuestro bloque de código tenemos de tres sopas la primera es mostrar nuestro código y ejecutarlo la otra es solamente ejecutar lo que está en nuestro bloque pero no mostrar el código y la otra es solo mostrar el código y no ejecutar nada entonces para la primera sopa vamos a mostrar este que es ejecuta y muestra el código lo dejamos tal cual como está si queremos que se ejecute el código pero que no se ejecute el código pero que no se muestre el código es decir si pongo un plot o una imagen no quiero que se muestre el código de donde viene vamos a ocupar la opción echo echo y le voy a dar false con echo igual a false lo que hace es omitir todo el código que está dentro de mi bloque de código de esta manera esto se corre al renderizar todo mi archivo pero no se va a mostrar el código si quiero mostrar el código pero no ejecutar las funciones puesto que pueden ser funciones que demoren mucho y solamente quiero mostrarle a mi colega el código aquí le voy a poner que esto es true voy a poner una coma y le voy a poner evals igual a false con esto le digo si quiero que muestres el código pero no quiero que lo evalúes o que lo ejecutes entonces de esta manera voy teniendo mi código dentro de mi texto entonces simplemente esto se ve así y y aquí puedo meter código como df es igual a un data frame en donde a es igual a 1, 2, 3 y b es igual a p entonces esto solamente me va a mostrar el código pero no me va a ejecutarlo entonces ya se ve así mi renderización entonces esos son los los básicos del código vamos a volver con el markdown entonces esta parte les puse un link que nos va a llevar a una paquetería en github que es para templados de currículos vitae yo creo que esta la hacemos si nos da tiempo porque considero que se va a repetir con la del libro entonces con la del libro va a quedar mucho más claro todo lo que hemos visto si le damos click aquí vamos a entrar al github de esta paquetería y en esta paquetería nos dice cómo instalarla cómo instalarla desde remotes si tienes problemas con tiny text hasta viene un video de cómo usarla y viene desde templado entonces cuando la descargan van a tener acceso al templado de estos de cómo hacer un currículo vitae a partir de remarkdown hasta abajo vienen cómo se ven los templados este este es uno que se llama no se llama bueno sí se llama ason cb hitman markdown cb latex cb entonces aquí te pone varios ejemplos en los cuales tú puedes jugar a partir de ese templado entonces para hacer eso rápidamente y para finalizar lo que hago es hacer un nuevo file un rmarkdown y me voy a frontemplate frontemplate dependiendo las paqueterías que tengas si no tienes ninguna que tenga que ver con rmarkdown vas a tener estas dos opciones que es github document y package bignet me parece las otras dependen si ya instalaste rarticles o sharingan de steve templates también es para artículos entonces en vitae puedo a partir de aquí jalar estos formatos y al generar el archivo de esta manera al darle ok ya me saca todo el jam modificado el jam que necesito para generar ese archivo y toda la estructura medular de donde modificar exactamente mi rmarkdown para que salga de la manera en la que vi de steve templates el ejercicio era que lo hicieran con github pero yo creo que mejor con lo del libro para que aprovechen la como hacer un libro en rmarkdown es muy buen tema y pues alguna duda que tengan de todo esto de los elementos básicos de rmarkdown si no hay más dudas yo les agradezco y seguimos con jocelyn ok entonces para esta última parte les voy a mostrar dos formatos un poquito ya más avanzados sobre cosas que podemos hacer con rmarkdown que es creación de presentaciones como las que harían normalmente en powerpoint por ejemplo y libros que son pues libros electrónicos pero también se pueden imprimir a pdf si así lo desearán este material está basado en dos fuentes uno es el libro que es rmarkdown de the definitive guide y el otro que es tal cual el libro de bookdown donde nos enseñan a crear los libros este libro de rmarkdown realmente tiene muchos formatos diversos que podemos generar con rmarkdown y en uno de los capítulos viene la parte de sharingdown quizá no es tan extensa pero una vez que le van tomando práctica van a poder irle explotando todas las monedillas que tienen el día de hoy por cuestiones de tiempo no voy a poder ver absolutamente todo lo que se puede hacer con sharingdown pero si después quisieran conocer más o tienen dudas una es que pueden ir al libro o me pueden escribir y me pueden preguntar cualquier duda que tengan entonces la primera parte que vamos a ver es presentaciones con sharingman y en caso que no lo tengan instalado este sería el comando para instalarlo con install.packages y una vez que ya lo hayan instalado vamos a generar un nuevo archivo rmarkdown que es muy similar a lo que justo ahorita Eric les acaba de decir que es usando los templados entonces la ruta que vamos a seguir es igual yendo hacia file new file rmarkdown from template y ahora en lugar de utilizar el currículum vital que es el que acaba de enseñarles Eric para el CV lo que vamos a utilizar es uno que se llama ninja presentation entonces ese es el nombre que tiene por default los archivos que se generan con sharingdown y nada más tengan cuidado porque hay dos el primerito está en inglés y el segundo está en chino entonces a menos que sean buenísimos en chino yo les sugeriría que se vayan con el primero entonces vamos a verlo en la práctica como ven yo les sugiero que antes de comenzar a hacer esta parte vamos a crear un nuevo repositorio de GitHub porque ahorita les voy a mostrar cómo es que podemos compartir estas presentaciones y vamos a sacarle provecho a los repositorios entonces vamos a nuestro GitHub en su cuenta y vamos a crear un nuevo repositorio le vamos a poner mi presentación lo vamos a dejar como un perfil público y le vamos a agregar un read nada más para que no se queje de que tenemos nuevo vacío entonces bueno si ya han seleccionado nombre perfil público agregar el readme vamos a crear el repositorio y vamos a seguir exactamente el mismo paso que hace un rato hicieron con Eric que era clonar este repositorio entonces vamos a copiar de este botón code vamos a ir a la opción https copiamos el link y luego y luego nos vamos a RStudio muy bien entonces vamos a crear un nuevo proyecto vamos a seguir los mismos pasos que veíamos en la mañana con Eric que es yendo hacia file new project y después vamos a utilizar version control y git y aquí vamos a pegar el link que acabamos de copiar desde nuestro repositorio este link va a variar dependiendo de su usuario entonces debe ser git.com diagonal su usuario diagonal el nombre de su repositorio y chequen que debe terminar con .git si no termina con .git probablemente se va a quejar el programa y pónganlo donde ustedes prefieran aquí en este espacio en la tercera línea nos está diciendo en qué ruta va a generar este proyecto por ejemplo a mí me lo va a generar en documentos pero si ustedes quieren que lo genere en otro lugar escritorio o en algún subdirectorio selecciónenlo con la opción de browse nada más recuerden no guardarlo dentro de otra carpeta que ya sea que tenga seguimiento con git entonces lo pueden guardar en cualquier lugar menos en un directorio de git y una vez que hemos llenado esto vamos a crear el proyecto entonces ya tenemos el archivo que es el proyecto y el readme ahora sí vamos a crear nuestro archivo armardam entonces vamos a new file armardam from template y yo me voy a ir hasta abajo y aquí está ninja presentation y la primera es la que está en inglés le damos en crear y nos va a aparecer aquí un templado que ya tiene bastante texto ahorita vamos a ir revisando un poquito todas las cosas que tiene aquí esta presentación ok entonces aquí notarán que en el nombre del archivo dice que no tiene nombre así que lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a esta presentación y le voy a poner tal cual vamos presentación así lo voy a guardar y esto es un armardam en este momento ok entonces las secciones que contiene este archivo se parecen mucho a lo que hace momento les platicaba tiene un encabezado que es el YAML donde básicamente tiene todas las opciones de configuración pero que en el caso particular de Sharingan este YAML va a equivaler a cómo se ve la primer diapositiva de nuestra presentación que sería la diapositiva de título ok entonces va a contener a la vez datos que corresponden a la diapositiva de título y además algunas líneas que corresponden a configuración del comportamiento general de la presentación por ejemplo aquí tengo el título de mi presentación el subtítulo autor en este caso el instituto al que pertenece el ponente la fecha pero además me está diciendo que la salida de este formato armardam va a ser un formato especial en este caso no va a ser digamos el formato HTML básico que es el que normalmente generaríamos al hacer el renderizado de un armardam sino que vamos a generar un tipo especial de salida que se llama MoonReader así es como le llaman a la presentación que viene desde el paquete de Sharingan luego algunas cosas que ya no son indispensables para la generación de las diapositivas pero que por default vienen aquí descritas en el Jamel es por ejemplo un directorio en el cual se van a guardar todas digamos toda la información que corresponde al renderizado al proceso de renderizar estas diapositivas y esto por defecto lo guarda en una carpeta que va a generar automáticamente que se va a llamar Lips luego nos está diciendo que tiene además algunos estilos predeterminados que son un estilo GitHub y además que está dando la posibilidad de subtaller algunas líneas y que nos pregunta si queremos contar diapositivas que son en incremento ahorita vamos a ver qué son las diapositivas en incremento y en este caso dice que no no quiero contar diapositivas en incremento ok en realidad todas estas líneas de aquí no son indispensables lo mínimo que necesitamos es indicarle qué tipo de salida va a generar este archivo que sería el Sharingan Moon Reader este es algo que sí vamos a mantener porque al estar utilizando este tipo de paquete pues queremos que nos genere este formato justamente ok entonces después se termina la sección del Jammer que está indicado por estos tres guioncitos y comienza ya como tal el contenido de las diapositivas hay muchas personalizaciones que le podemos hacer por ejemplo tener imágenes de fondo en las diapositivas y eso lo podemos señalar con esta con esta línea que está indicando cuál es la imagen de fondo para esta diapositiva en particular cómo vamos a generar diapositivas cómo vamos a ir determinando cuál contenido pertenece a cada diapositiva así como separamos el Jammer con tres guioncitos también vamos a separar cada una de las diapositivas de nuestra presentación con tres guioncitos entonces este va a ser el indicador para hacer notar que aquí todo este contenido es lo de una diapositiva y luego se termina y todo este contenido de aquí es de otra diapositiva termina con estos guiones y todo esto de otra diapositiva y así sucesivamente porque pues en realidad en este documento solo vamos a tener un solo archivo para toda la presentación entonces no podemos tener un archivo de otra diapositiva y esta sería la forma como tal para poder indicar dónde termina y empieza cada una ¿qué más podemos hacer? bueno podemos realizar toda la descripción del texto tal cual directo en el archivo y podemos generar también código que lo vamos a introducir de manera muy similar a lo que nos platicaba Eric hace un momento que es los archos entonces separados con estos tres comillas invertidas y después con las llaves que van a indicar cuál es el lenguaje que vamos a utilizar en nuestro caso va a ser R entonces noten que adentro de las llaves este texto comienza con la R y esto nos va a indicar qué lenguaje está interpretando para el código que se va a ejecutar aquí adentro y luego ya vienen las opciones de los archos que es lo que les platicaba hace un ratito también Eric que era por ejemplo para mostrar o no el código pero ahorita vamos a ver algunas opciones adicionales que podemos utilizar para el caso de Sharing también podemos utilizar los links que igual es de la misma manera que hace un momento se los describí a Eric usando los corchetes cuadrados por ejemplo aquí yo estoy indicando que quiero utilizar este texto que dice Wikimedia Commons esto este texto quiero que quede ligado hacia una liga de internet una página entonces coloco dentro de los corchetes cuadrados el texto al que le quiero asignar una liga y luego entre paréntesis pongo el link que es el que quiero asociar a estas palabras eso todo va a funcionar de manera similar digamos todos los conocimientos que adquieran sobre Armada en general los pueden aplicar en las diapositivas de sharing por ejemplo los formatos para generar las listas la sintaxis para generar letras en negrita o en manuscrita bueno en itálicas en subrayado todos esos esos formatos toda esa sintaxis se mantiene exactamente igual vamos a ver qué otras cosas podemos averiguar sobre las diapositivas bueno es que anteriormente ustedes vieron con Eric que para poder renderizar este archivo iban hacia este botón que es el link también podemos hacer eso de hecho si presionamos este botón vamos a ver que estas diapositivas se van a renderizar vamos a ver cómo se genera el output miren vean que de forma automática me está generando algunas carpetas que venían descritas desde el YAML por ejemplo esta carpeta links que les contaba que contiene archivos del renderizado ya se generó ok aquí tengo mi archivo presentación punto html la salida a pesar de que es una un tipo de formato sharing and moon reader finalmente para que podamos visualizar esto pues va a ser en el formato html y este esta es la salida que nos da el templado que viene con el paquete entonces vean que por ejemplo aquí tiene todos los datos que yo les mencionaba en el YAML el título subtítulo autor etc después tenemos por ejemplo una imagen que es el background recuerden que les mencioné hace un momento podemos generar una imagen de fondo en una diapositiva en este caso esta es la imagen que se está generando de fondo después tenemos como una diapositiva de un capítulo como para separar diferentes secciones dentro de las diapositivas este es otro tipo de diapositiva separadora y luego tenemos también diferentes niveles de encabezados que como les menciono es de manera similar a lo que harían en un armazón normal este título de la diapositiva está dado por la sintaxis de encabezado en nivel 1 que sería indicado por un símbolo de gato si ustedes quisieran un subtítulo dentro de esta diapositiva lo que tendrían que hacer es generar un encabezado de nivel 2 que sería comenzando con dos símbolos de gato y luego ya el texto que quieran generar y este texto que está aquí en realidad pues está en un formato normal pero vean que por ejemplo aquí tenemos un texto en negritas y entonces esto lo generamos de la misma manera que lo haríamos en un armazón normal y aquí tenemos un hiperlink entonces este texto quedó asociado hacia una liga que se introdujo mediante los paredes luego tenemos algo de código que viene dado por el archon en este caso por ejemplo vean que si tenemos impreso el código entonces ya podemos un poquito intuir qué tipo de opciones en el archon se utilizaron para poder generar esta salida y luego bueno tenemos un poco más de contenido unas imágenes que nos salen como de manera aleatoria etcétera básicamente tenemos además formatos específicos vean que aquí esta diapositiva está separada en dos columnas teníamos un texto que viene de manera normal que es como un título luego un texto en contenido que es pues abarcando todo el ancho de la diapositiva y después tenemos un contenido que está separado en dos columnas entonces esto es algo que también digamos pertenece a esta configuración de Shining que nos permite separar este tipo de contenido por ejemplo en dos columnas incluso podríamos nosotros personalizar el ancho de estas columnas si quisiéramos que esta esta primer columna abarque la mitad de la diapositiva y la otra columna la mitad de la diapositiva para que sean digamos proporcionales o si quisiéramos en algún momento que esta sección de la izquierda sea más angosta y esta sección de la derecha sea más ancha quizá por el contenido que vamos a colocar aquí nos conviene que esta sección sea más angosta y está más ancha todo eso es algo que podemos configurar dentro de Shining podemos igual adjuntar las expresiones matemáticas que se generarían de la misma manera que en una armada normal y por supuesto podemos ejecutar código entonces podemos mostrarlo y además mostrar el código que nos va a generar este resultado y con algunas configuraciones especiales incluso podemos agregar un botón aquí a la derecha que nos permitiría copiar este código directamente que es algo que para cuando están dando clases o exponiendo en algún curso probablemente sea un botón bastante útil que puedan copiar directamente podemos también generar gráficos y estos gráficos tienen diversas opciones de configuración en la forma en que se muestran por ejemplo podríamos pedirle que este gráfico en lugar de ser de este tamaño en el que casi abarca todo el ancho de la diapositiva solamente abarque un 50% por ejemplo que abarque la mitad de la diapositiva o que quede cargado hacia la izquierda o hacia la derecha eso es algo que también podemos configurar podemos generar tablas y podemos por ejemplo adjuntar mapas algunas tablas un poquito más elaboradas estas por ejemplo están generadas con este paquete que es para generar tablas con data table que están un poquito más personalizadas y bueno vienen algunos tips adicionales aquí dentro de las diapositivas entonces vamos a analizar algunos de los elementos principales de las diapositivas un poquito con más detalle así que me voy a ir de regreso voy a cerrar este archivo esta pestaña me voy a ir de regreso hacia mi sesión de RStudio y voy a borrar todo el contenido que venía en el template porque yo quiero ir agregando un poquito de contenido más a conciencia voy a dejar solamente la parte de arriba ahora lo que voy a hacer es que voy a generar aquí un título por ejemplo un título nivel 1 después voy a agregar solamente algo de contenido aquí y voy a agregar una segunda diapositiva a la que le voy a poner título nivel 1 título nivel 2 ya tengo por lo menos tres diapositivas una de título y dos de contenido entonces si yo quiero ver la salida cuál fue el resultado de esta modificación que hice pues digamos la primera aproximación sería que yo vuelva a hacer el mix que espere a que esto se renderice vean que aquí en el en la ventana de viewer me está dando una visualización de cómo resultó mi presentación cómo resultaron mis diapositivas o yo podría ir acá directamente a mi buscador de archivos y volver a abrirlo desde mi buscador entonces es una manera sencilla digamos es la manera más simple de poder ir observando los cambios que realizamos sin embargo no es muy práctico porque al momento en que estamos realizando cambios bastante digamos constantes si vamos a preparar una clase entera sería un poquito tedioso y bastante tardado ir observando los cambios de estas diapositivas cada vez que nosotros modifiquemos algo entonces algo muy bonito de Sharing Dance es que tiene una función que se llama Infinite Moon Reader o también está abreviada con estas palabras que es solo INF y un bajo MR entonces es la abreviación de esta función que es más larga las dos funcionan igual y entonces cuando seleccionamos esta opción lo que va a hacer es que va a mantener un renderizado constante y el resultado de este renderizado constante se va a ir observando aquí en la pantalla del viewer entonces ¿qué pasa si yo agrego una nueva diapositiva? le voy a cambiar el nombre para que pueda identificar nueva diapositiva vean que aquí se empieza a mostrar el resultado yo todavía no lo he renderizado pero aquí ya se está mostrando una previsualización y luego quiero agregar algo de texto y quizá quiero agregar un poco de código vean que incluso hasta el código me lo está escribiendo acá lo único que no me renderiza de manera automática aquí en la previsualización es el resultado de este código si me muestra el código que yo estoy escribiendo más no el resultado de ejecutarlo ¿en qué momento se va a ejecutar? en el momento en el que yo guarde los cambios entonces voy y guardo estos cambios observen como aquí en la consola se está renderizando y me vuelve a mostrar ahora sí en la ventana de viewer las diapositivas pero ya con el resultado de ejecutar el código que yo tengo aquí adentro del chunk entonces si este código corresponde a la generación de una figura por ejemplo de un gráfico de G-plot yo podría ya observar aquí dentro de mi sesión de R-Studio el resultado de esa diapositiva de G-plot pero no voy a poderlo observar hasta que guarde los cambios aún así es mucho más rápido que estar realizando el need y luego irte a buscar el archivo y abrirlo en el buscador y es mucho más rápido es bastante más dinámico ¿cómo agregas la opción de copiar código? muy buena pregunta para hacer eso necesitamos un paquete complementario que me parece que es Sharingan Teamer Sharingan Extra perdón no es de Sharingan Teamer sino Sharingan Extra esta es la la sección que tienen que añadir yo les sugiero que lo añadan en su primer diapositiva y esto ya les configura toda su presentación entonces lo único que tienen que hacer es agregar un un chunk al inicio donde no impriman el código vean que aquí le estoy diciendo que el echo sea igual a false entonces no quiero que me imprima el código solo quiero que lo ejecute y luego voy a llamar a este paquete que se llama Sharingan Extra y a la función que se llama Use Script Word entonces esta función tiene efecto sobre toda la diapositiva y al momento en el que yo la renderice voy a ir a esta diapositiva del código entonces vean que aquí si yo me desplazo hacia la zona derecha del chunk ya aparece el botoncito copiar código entonces si yo selecciono eso ya podría venir y pegar acá mi código de nuevo y cuando se genere el HTML eso también se va a ver en la presentación entonces este botoncito ya va a quedar habilitado para sus presentaciones ¿qué más podemos ver? ok ya vimos la previsualización ah vean que por ejemplo aquí como en estas diapositivas yo incluí esta opción de copiar el código aquí yo me voy y puedo copiar este código de acá entonces aquí está habilitada esa opción y es lo que les mencionaba que en su formato de salida HTML ya les va a quedar el botoncito activado ok entonces estábamos revisando el contenido de la diapositiva del título que es la sección del HTML vamos a modificarlo un poquito para mostrarles esto que yo les comentaba que no es necesario todas las opciones que vienen acá entonces voy a quitar esto incluso voy a quitar un poquito de estas cosas de acá quizás solo voy a dejar el autor y el título una presentación digamos muy sencilla vamos a ver cómo se ve se lo dejo hasta aquí no le gusta que tenga ok esto sería una presentación digamos muy sencilla vean ya solamente me quedé con pocos elementos y en las diapositivas ajá se ve se ve bien ok ahora algo que puedo modificar en cuanto a la diapositiva de título es que yo puedo utilizar diferentes temas temas se refiere a combinaciones de colores y tamaños y estilos de fuente colores en las diapositivas por ejemplo en los fondos colores en el texto tipos de fuente en las letras y tamaños de fuente también en las letras que corresponden como a una personalización que alguien diseñó entonces el creador de este paquete de Sharingan generó algunos temas para digamos no tener una presentación siempre igual que sea nada más con las diapositivas en gris oscuro y blanco sino que tuvieran más opciones y luego a otras personas que quisieron colaborar a este paquete comenzaron a desarrollar otros temas adicionales entonces por ejemplo existe un tema con los colores específicos de Our Lady que es este morado icónico entonces vamos a utilizar eso ¿cómo le decimos que queremos utilizar un tema? es decir esta combinación predeterminada o diseñada de colores vamos a utilizar aquí una opción dentro del Jamel que se llama CSS vamos a ponerle dos puntitos y luego vamos a abrir cochiles cuadrados y aquí adentro le vamos a poner el nombre de los estilos específicos estos nombres ya están determinados en las diapositivas por acá les dejé perdón por acá les dejé algunas opciones entonces el que yo voy a utilizar ahorita es este que es Our Lady y el diseñador de este paquete separó las configuraciones de colores y las de las fuentes en dos archivos diferentes entonces básicamente esta opción del CSS se refiere a un tipo de archivo particular que se utiliza mucho al generar páginas o al generar archivos HTML que básicamente nos sirven para personalizar la parte visual de los HTML entonces tú puedes generar estos archivos CSS para configurar la salida de las diapositivas de Sharingan que van a ser finalmente un HTML entonces como les comentaba el diseñador de este paquete separó esas configuraciones en dos archivos CSS diferentes entonces por eso es que tenemos que hacer el llamado a dos configuraciones una los colores que solo tiene el nombre Our Lady en este caso y otro que se llama Our Lady y en medio que es donde están las configuraciones de las letras entonces vamos a agregar eso en nuestro Jamman Vamos a guardar los cambios entonces vean que ya cambió ahora ya la diapositiva de título ya es moradita con el contraste de las letras en blanco los títulos también son en color morado y vean también incluso las salidas del código ahora son en este color moradito muy similar también a los morados del texto hay otras otros temas disponibles ya de manera predeterminada entonces estos estilos ya vienen con la instalación del paquete pueden por ejemplo utilizar chocolate duque lucy metrópolis y por ejemplo el año pasado para la conferencia de use art yo diseñé este tema que es el de use art justamente tiene ya como una un diseño específico que nosotros deseábamos para las presentaciones entonces por ejemplo vamos a utilizar vamos a utilizar el de use art use art entonces vean que por ejemplo en este diseño nosotros queríamos que la diapositiva de título incluyera el logo de la conferencia entonces esto es algo que yo incluí en esta configuración y yo quería que los títulos en lugar de estar centrados como normalmente lo harían tuvieran tuvieran una presentación un poquito diferente donde el título va inclinado o orientado hacia la parte inferior izquierda y abajo el nombre del autor de esta presentación y además vean que por ejemplo las diapositivas de contenido tienen este logo chiquito de la conferencia aquí abajo y además hay un degradado en color hacia el gris de gris hacia el blanco en las diapositivas del contenido entonces esto es parte como del diseño visual de la conferencia y es algo que pudimos configurar para que todas las personas que fueran a presentar sus pláticas pudieran tener este templado o este tema y ya no se estuvieran complicando con qué color le iban a poner a sus diapositivas entonces ustedes pueden utilizar cualquiera de estas opciones solo tengan en cuenta que tienen que poner las dos opciones el nombre como tal y luego coma uno que tenga por ejemplo chocolate y en medio ponte entonces para todas estas opciones hay que ponerle ambas opciones luego que es otra cosa que le podemos modificar la apariencia en cuanto a la relación de altura y ancho de la diapositiva de manera predeterminada estas diapositivas van a quedar en una forma cuadrada entonces si yo observo por ejemplo la salida de este html me voy a ir hacia acá la presentación vean que la salida se ve cuadradita pero pues no es como que lo que aproveche más el espacio porque normalmente en una pantalla de computadora tenemos pues un formato rectangular y no cuadrado entonces si yo quisiera aprovechar mejor este espacio lo que puedo hacer es cambiar la relación de estas diapositivas entonces eso lo voy a hacer con esta opción de aquí que se llama nature y luego ratio y yo le voy a poner esta esta relación que digamos yo ya tengo probada que funciona para que abarque el tamaño de las de las pantallas de las computadoras entonces vamos a escribir esto entonces sería aquí feature y luego ratio y entre comillas 16 a 9 y vean que ya cambió ¿no? las proporciones ya cambiaron si voy a ver el contenido del html vean que ya abarca mucho mejor el espacio ¿no? si lo pongo en pantalla completa abarca perfectamente el espacio de mi pantalla ya se aprovechó mucho mejor ¿qué es otra cosa que puedo hacer? bueno ahorita a pesar de que yo lo estoy abriendo en mi buscador el formato html que es el resultado de hacer el renderizado si yo observo detenidamente en este link que aparece aquí arriba en realidad está haciendo referencia a mi archivo local pero si yo quisiera compartir este html con alguien más esto ya no le va a funcionar ¿no? porque este este archivo en este momento solamente funciona dentro del ambiente de mi proyecto local entonces tengo que encontrar una solución para cómo puedo conservar toda esta configuración cuando yo lo comparto a alguien más que no tiene los archivos fuente a lo que me refiero con los archivos fuente es el armada con el cual estoy generando esta diapositiva las imágenes por ejemplo que vienen del tema quizá incluso algunas fuentes que yo necesite descargar para cumplir con las condiciones de personalización todo eso yo no tendría por qué estárselo pasando a cada persona a la cual le quiero compartir mi presentación yo solo puedo o deseo compartir el archivo final que es este HTML entonces algo que tengo que hacer es encontrar una manera de que este archivo de salida conserve toda esa información adentro entonces ese es otro parámetro que yo puedo establecer dentro del Jamon y va a ser este argumento de aquí que es self-contain vean que por defecto yo no tengo esa opción habilitada entonces digamos de manera automática yo no voy a poder tener ese empaquetado de información en mi HTML final pero si yo le agrego esa opción aquí self-contain igual a true entonces al momento en el que yo haga el renderizado final de mi presentación voy a poder compartir solamente este archivo HTML y con ese va a ser suficiente para que la gente pueda ver todos los elementos de diapositivos ah y no se asusten cuando pongan este self-contain les va a dar este mensaje de advertencia en el que está diciendo que se está utilizando el formato de autocontenido pero que normalmente en la opción de infinite moonreader pues ese autocontenido se va a ignorar entonces solamente denle enter para decirle que están de acuerdo con eso y lo que hay que mantener en mente es que mientras ustedes se encuentren editando esta presentación el archivo de salida HTML aún no va a estar autocontenido eso solo va a tener efecto cuando ustedes realizan el renderizado final y como realizamos el renderizado final bueno vamos a tener que reiniciar nuestra sesión entonces solo voy a dejar que termine aquí de correr entonces lo que tengo que hacer es reiniciar mi sesión una vez que yo haya terminado de editar mi presentación ok esto es importante como que ya terminé ya estoy segura que mi presentación quedó como yo lo deseaba y entonces voy a reiniciar mi sesión ya se reinició vean que ya mi espacio del viewer está limpio entonces voy a hacer un último renderizado pero ahora sí con el botón next muy bien ya terminó de renderizar tengo mi archivo html final y a grandes rasgos digamos a primera vista se ve exactamente igual pero donde ya va a tener una mayor importancia es cuando yo quiero compartir esta presentación entonces recuerden que yo al principio les pedí que generaran un repositorio de GitHub entonces vamos a subir las modificaciones de este repositorio que fue generar toda nuestra presentación así que vamos a seleccionar todos los archivos que corresponden a esta presentación que sería el archivo artproject el rmd el html y toda la carpeta que corresponde hacia la el renderizado voy a hacer un commit para agregar mis archivos y le voy a poner que es iniciar presentación ok commit push ok ya termino de hacer el push voy a cerrar esto voy a ir hacia mi repositorio de GitHub y lo voy a actualizar y vean que aquí ya tengo todos mis archivos tengo mi archivo rmd y tengo mi archivo html sin embargo si yo le doy solamente click a este html pues vean que solamente me aparece la opción de ver la opción como digamos de texto plano pero no me va a mostrar mis diapositivas me muestra puro código html y esto pues no me sirve de nada entonces como es que yo puedo realmente visualizar esto lo que tengo que hacer es irme a mi repositorio voy a ir ahora a las configuraciones y voy a ir a esta sección de aquí a la izquierda que dice pages entonces yo voy a tomar ventaja de una opción de github que se llama github pages que es para generar páginas web desde los repositorios de github entonces básicamente lo que voy a hacer es que yo voy a generar una pequeña página que corresponde a mi usuario de github en donde voy a poder desplegar o mostrar mis diapositivos entonces aquí nada más lo único que hay que tener cuidado es que de adentro de la opción de pages me tengo que ir a esta opción que dice branch y en lugar del none lo voy a cambiar a main porque yo quiero utilizar la rama principal de mi repositorio recuerden que hace ratito les estaban mencionando que una ventaja de los repositorios de github es que ustedes pueden crear diferentes ramas donde pueden tener versiones alternas del contenido de sus repositorios en este caso yo no quiero que mi página se genere desde una versión alterna sino desde la rama principal a la cual se le llama main y me selecciona por por default la raíz de mi repositorio y yo quiero mantener esa raíz como la base de mi página entonces aquí no le voy a mover nada solo le muevo a main y luego le doy en salvar entonces ahora puedo irme hacia mi página que por default la forma en la que se generan las páginas de github es utilizando el nombre de su usuario en este caso mi usuario es joshavesf seguido de .github .io esa es la raíz de su página principal entonces yo voy a escribir ingreso a veces tardan un poquito en hacerse disponibles así que no se asusten si ahorita que lo hagan no jala a la primera porque sucede que a veces se tarda un poquito en cargar entonces mi raíz de la página sería joshavesf .github .io en el caso de ustedes sería su usuario .github .io diagonal luego el nombre de mi repositorio que en este caso es mi presentación así fue como yo le puse diagonal y el nombre del archivo html que yo generé que ya contiene a las diapositivas yo le puse presentación .html y vamos a ver si funciona y funcionó entonces vean aquí ya está ya está disponible en la web ya es completamente independiente al contenido de mi computadora yo ya sin ninguna duda podría borrar perfectamente el repositorio local digamos la copia local el clon de mi computadora y esta página va a seguir funcionando por siempre y para siempre mientras yo mantenga el repositorio en github esta página va a seguir funcionando y yo ya puedo enviar este link que es algo similar a lo que hace ratito les compartí a Eric el link a sus diapositivas igual las diapositivas que estoy mostrando ahorita están disponibles mediante un link y estas fueron generadas justamente con sharing entonces ya este link lo pueden compartir con quien ustedes quieran y ya no se tienen que preocupar por los archivos fuente con los que generaron este material la opción del copy code está aquí disponible toda la configuración del tema también pueden convertirlos a pdf si pueden convertirlos de la forma en la que se convierten para poder convertirlo a pdf vamos a utilizar este paquete que es page down y hay una función que se llama chrome print entonces esta función requiere que ustedes tengan instalado google chrome porque hace el renderizado o la transformación a través de lanzar o de abrir google chrome entonces lo que necesitamos primero es renderizar nuestra presentación como html y una vez que ya tenemos el html lo usamos para generar el pdf entonces por ejemplo voy a copiar este código me voy a ir aquí a mi presentación nada más algo que debo comentarles es que la relación de tamaño del 16-9 no se convierte bonito a pdf entonces podemos intentarlo para que vean porque hay que quitárselo si quieren convertirlo a pdf hay que quitarle esto del redicho entonces bueno yo le voy a indicar aquí el nombre de mi archivo renderizado que en este caso es presentación punto html voy a ejecutar este comando listo ya se generó el pdf entonces lo voy a abrir aquí está presentación punto pdf y vean que no se renderizó bonito pero esto es por la relación que yo le moví entonces vamos a ir un pasito hacia atrás le voy a quitar esto del redicho y esto también vamos a hacer el need ok ya tengo el html voy a volver a generar el pdf con chrome print y vamos a checar de nuevo vean que ahora si ya se hizo bonito entonces nada más esto de generar el pdf solo funciona para las opciones cuadradas pues nada más tengan eso en cuenta ya este es pdf que igual ya tiene todas las configuraciones y este también ya lo pueden compartir si lo desean estas son de manera general la forma de generar las diapositivas les digo realmente hay muchas configuraciones que se le pueden hacer ya muy particulares por tiempo ya no podemos ver todas las opciones pero si desean conocer más vayan a checar el libro y si no también me pueden preguntar si tienen dudas sobre cómo modificarle algo en particular también si en algún momento quieren aprender cómo hacer los temas les puedo ayudar un poquito con eso entonces me voy a pasar a la siguiente parte que es lo de los libros para verlo ya un poquito rápido entonces cómo creamos los libros vamos a utilizar este paquete que se llama booktam y pues si no lo han instalado necesitan instalarlo con install.packages y luego descargar la opción digamos más sencilla cuando vamos comenzando con booktam es descargar algunos ejemplos que nos provee el propio autor del libro yo generé un ejemplo aún todavía más sencillo porque a pesar de que estos ejemplos son sencillos tienen bastantes archivos que al inicio la verdad si son abrumadores y uno no encuentra ni por dónde entrarle a esos repositorios pero entonces yo generé un templado mucho más sencillo pueden descargar desde este link entonces les voy a copiar el link igual está en la presentación pero se los voy a copiar entonces vayan por favor a este link y lo van a descargar en este caso no va a ser necesariamente pueden clonarlo pero digamos la idea no es que suban los cambios a este repositorio solo es que lo tomen de base para generar su propio repositorio entonces la idea es que ustedes generen un nuevo repositorio en su usuario entonces vamos a su usuario repositorios nuevo repositorio y le voy a poner mi libro el otro era mi presentación este es mi libro en formato público con un readme crear el repositorio este si lo van a clonar porque este es de su usuario ok entonces vamos a clonarlo y vamos a hacer no necesitamos hacer un proyecto porque podemos copiar el otro entonces podemos irnos a terminal solamente quiero clonar este repositorio por ejemplo en documentos git clone mi link ok y por otro lado descarguen el repositorio que está en el link que les compartí entonces este repositorio basta con que hagan el download zip si quieren clonarlo pues no hay problema les digo pero la idea es que no van a subir cambios acá entonces si quieren pueden hacer el download zip la idea es que tengan estos archivos en su computadora y una vez que ya los tengan vamos a abrir las dos carpetas que sería mi libro donde quedó mi libro aquí está mi libro y voy a abrir en otra ventana el templado entonces voy a copiar todos los archivos que estén en este repositorio todos 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 los vamos a copiar en su nuevo repositorio ok voy a reemplazar el bitme no hay problema vamos ahora a explorar estos archivos entonces en este en este templado que descargaron había un archivo error entonces vamos a dar doble clic para que nos abra este proyecto de RStudio que es el que contiene el libro ok entonces ya tengo aquí mi proyecto abierto cuáles son los archivos que tengo aquí disponibles tengo un archivo index que básicamente va a actuar como un prefacio aquí es donde yo podría por ejemplo colocar alguna información general cuál es el digamos el ejemplo trasladándolo al libro de nuestro curso es esta bienvenida esta bienvenida donde yo les estoy mostrando cuáles son los instructores los ponentes los ayudantes el temario los patrocinadores esto es básicamente el prefacio de este libro y eso se incluyó en este archivo o en un archivo similar que es este index entonces aquí ustedes van a colocar el título del libro súper importante los autores o el autor esta línea pues básicamente no le muevan solamente está diciendo que está generando del paquete bookdown está generando un sitio tipo bookdown es decir va a generar un formato de libro la clase del documento que se va a generar es de libro a cuál archivo se abre el rprog este que dice templado guión bajo bookdown punto rprog damos dos clics ahí para que nos abra el proyecto y lo tienen acá en su explorador nada más estar dos clics en este archivo y luego abren el index punto rmd ya que están en su proyecto index punto rmd va a contener título de libro autores el sitio web donde esto se va a publicar que tiene un formato muy similar al que les acabo de enseñar con la presentación entonces tiene el nombre de su usuario en este caso es de la comunidad por eso dice así comunidadvioinfo punto github punto ayo pero aquí iría su nombre de usuario por ejemplo el mío sería joshavesf punto github punto ayo diagonal y el nombre de su repositorio este nombre en el digamos en la página de la comunidad se llamaba templado booktamp pero ahora ya no se va a llamar así porque yo le puse un nombre a mi repositorio que es mi libro entonces eso se lo vamos a modificar entonces aquí lo voy a modificar cuál sería para mí la página sería joshavesf y luego mi libro aquí es donde va a vivir el renderizado de mi libro en esta página y luego cuál es el repositorio de github donde esto vive pues se parece mucho ¿no? es mi usuario joshavesf y el nombre de mi repositorio que es mi libro ya no es templado ok entonces les decía en este archivo index se coloca el prefacio del libro aquí pueden hacer toda la descripción y luego los capítulos del libro van a ir separados en diferentes archivos armada y tienen que llevar una secuencia digamos como en orden alfabético entonces yo les sugiero que por ejemplo le pongan un nombre como capítulo guión bajo uno ah cuidado no le pongan espacios a los nombres si necesitan separar palabras háganlo con guión bajo entonces pues por ejemplo le pueden poner capítulo guión bajo uno capítulo guión bajo dos lo pueden también numerar como cero uno guión bajo y la descripción del contenido cero dos guión bajo descripción del contenido esa sería otra manera la idea es que queden ordenados secuencialmente y ese mismo orden es el que se va a mostrar al renderizar su libro y luego tenemos estas carpetas que pues yo les sugiero que no las toquen mucho porque aquí básicamente lo que vamos a guardar son imágenes o documentos a las que queremos invocar dentro de nuestros armada por ejemplo yo voy a abrir este capítulo y aquí tengo solamente contenido de texto pero pensemos que yo quiero hacer el llamado hacia una imagen entonces aquí en esta carpeta de imágenes yo tengo una imagen png y yo quiero llamarla desde este capítulo entonces voy a hacer un chunk de r y voy a utilizar al paquete need need are una opción que se llama una función perdón que se llama include graphics y aquí voy a hacer el llamado hacia la ruta para esta imagen que sería imagen diagonal y el nombre y nada más para que no se haga un desastre le voy a poner un poquito de opciones aquí yo le voy a decir que quiero modificar el ancho de esta imagen al momento de hacer el renderizado no va a modificar la imagen original solo es el cómo se imprime en mi libro y aquí le voy a decir que yo quiero usarla al 50% del ancho de mi libro eso es lo que representa este valor 50% del ancho de mi libro y además yo quiero que tenga una alineación centrada para que se vea como que está flotando en el centro ok ahora algo importante es que estos armardown no los vamos a renderizar con nits ajá no se va a hacer eso sino que una vez que ya hayamos terminado de hacer las modificaciones vamos a ir hacia la consola y vamos a utilizar al paquete bookdown y una función que se llama renderbook entonces vamos a renderizar el libro ajá y ahí sin ningún argumento le damos centro muy bien ya terminó ok vamos hacia la pestaña allí y vean que ya me generó aquí pues todos estos reportes porque yo hice varias cosas copié y pegué los archivos nuevos entonces está reconociendo aquí con los signos de interrogación que tengo archivos nuevos y además yo hice una modificación del contenido entonces voy a hacer el commit de todo esto de todos esos cambios yo quiero agregar el readme el bookdown los capítulos las imágenes el index que es el prefacio y unas carpetas que vienen como de de parte del renderizado como esto de packages un poquito y todo eso realmente es parte de la estructura del libro por eso es que es más fácil partir desde el templado entonces voy a poner crear libro commit y push ya terminó ok estos archivos a pesar de que yo no me di cuenta los archivos al mardan que corresponden a los capítulos se renderizaron como html entonces cuando yo vengo acá a mi repositorio yo voy a ver estos archivos al mardan pero aunque yo no me di cuenta en esta carpetita de docs se encuentra el renderizado de mi capítulo 1 en html y mi capítulo 2 en html ahora se acuerdan que en la presentación en el caso del repositorio de la presentación yo no podía visualizar por automático mis archivos html sino que yo tenía que crear una página entonces lo mismo va a pasar con el archivo con el repositorio del libro yo tengo que ir hacia settings voy a ir hacia pages voy a ir hacia main pero ahora la diferencia aquí es que para el repositorio de las diapositivas yo les dije no le vamos a mover a root en este caso si le vamos a mover ¿por qué? porque yo les acabo de enseñar que donde se renderizaron los archivos html es en la carpeta docs no en root no en la raíz del directorio ajá sino en la carpeta docs entonces yo quiero que utilice esta carpeta docs como referencia para que a partir de ahí lea mis archivos html ajá entonces ahora si le doy en guardar y que va a pasar que la estructura de mi página va a ser muy similar a la que yo usé para las diapositivas va a ser miusuario.github.io diagonal pero ahora va a ser el nombre de mi repositorio de libro que sería mi libro entonces vamos a cruzar los dedos esperando que esto se haya renderizado bien entonces es miusuario.github.io mi libro y todavía no se renderiza a veces lo que a mí me funciona es irme a Chrome y aquí a veces como que lo reconoce un poquito más a veces se tarda un poquito así que no se asusten si esto les pasa solo es esperar como un minutito a alguien ya le cargó a ver vamos a intentar de nuevo si les digo no se asusten si no les carga de inmediato porque solo es como que se tarda un poquito en renderizar miren ya está entonces vean ya en mi repositorio de libro ya tengo el prefacio que tiene título de libro autores pues yo no le cambié esta información por eso no lo estoy aquí este ya tiene título del capítulo 1 el subtítulo y vean tengo mi imagen ¿se acuerdan que les dije que íbamos a incluir una imagen? pues creo que eso es básicamente todo lo de el día de hoy no creo que ya mencionamos todo sí el orden de los capítulos cómo incluir las imágenes que los archivos se colocan o los capítulos perdón se colocan en orden cómo publicar el libro que sería con render do render book ajá la configuración del repositor ya lo vimos y terminamos entonces igual si desean ver un poco más de información ahorita les di todo en modo express si quieren leer más sobre booktán pueden ir a este link que está en la presentación que es el libro original hay un libro entero de cómo generar libros entonces sí está bastante interesante es muy bonito lo vimos lo vimos en la presentación de los capítulos de los capítulos Gracias por ver el video.